¡24 horas en la cama! Madre mía Adiós ¡Hey! ¿Qué pasa mis nenos? ¡Hola nenos! Hola nenos ¡Hoy vamos a hacer mamá 24 horas en la cama como una reina! Uy madre, uy madre Vale nenos, como en el vídeo de 24 horas en el baño os dijimos Si este vídeo llega a 5000 likes vamos a dejar a mamá 24 horas en la cama como una reina Y vamos a traer de todo lo que nos pida Entonces ahí estaba mamá a todas horas mirando si llegaba a 5000 likes Y en cuanto ha llegado nos ha dicho Si Tengo que estar 24 horas en la cama Menuda listilla Oye neno comparte manta tío Ah vale, vale, toma manta, toma manta Y si este vídeo llega a 5000 likes Voy a estar yo 24 horas en la cama Con mía Con mía Mía ha encontrado algo Vale nenos, vamos a ir arriba, le vamos a dar la noticia a mamá de que va a estar un día genial De que vamos a ser super buenos con ella, le vamos a decir todo lo que nos pida Que esperemos no sea mucho Ademas nenos, el día que estamos subiendo este vídeo 8 de marzo Es el día internacional de la mujer Así que felicidades a todas las mujeres Y tenéis que poner ahora mismo en los comentarios Feliz día de la mujer Yo creo que esta despierta Si Debe estar a punto de levantarse Si ¿Se escucha algo? Entramos a decírselo mía Entramos A ver ¿Le das un susto? Venga va Un susto Un susto Un susto Un susto Un susto Un susto Por fin Por fin eh Para ponérselo En la cama Y que estés a gusto Venga vale Todo preparado mía Nos vamos para arriba ¿vale? Nena lleva las cosas ¿Qué ha sido eso mía? ¿Lo has oído? No sé Aquí está todo desayuno Reina ¡Qué bien! ¿Qué me estás vacilando? ¿No? ¿Un poco de fruta? ¿Fruta para mañana? Sí Aparte tenemos un problema de comunicación Os está llamando Y ni ninguno de los tres me contesta Es que no te hemos escuchado Hay que buscar una solución neno Creo que la tengo ¿Cuál? Tiling 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Una campanita! Campanita Y chocolate Que yo lo que necesito por la mañana es chocolate Y no fruta Fruta para merenda ¿Qué te parece mía? Hola Paquito Mira te hemos traído compañía mamá Hola chiquitín ¿Mía te quedas aquí con mamá ahora? ¿Nos vamos nosotros a por el chocolate? Sí ¿Te quedas con Paquito? Cuéntate que no veis a Paquito Mira que grande está Está como grande Está muy grande Neno, neno que hay que ir a por chocolate No te enrolles que nosotros no tenemos cama Venga vamos Adiós chicas Adiós Adiós Pues nada con la fruta para abajo otra vez Tira neno Vamos ¿Quieres tomar fruta? No Ah Más tarde Bueno nenos aquí está el cambio De fruta a chocolate ¿Vosotros cuál queréis? Fruta o chocolate Ponedlo en los comentarios Bueno vamos a llevárselo que seguro que se lo zampa Tú mía que eres más de fruta o de chocolate ¡Date! 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 Dígaselo que pasa Esto sí que me gusta Que hay que compartir Díselo Te voy a compartir neno Sí conmía ¿Qué es esto? Mira que te parece tú un donut Y ella las galletas No creo que va a ser ella el donut y yo las galletitas ¿Y la campanita? Oh oh Venga corriendo por ella Mira oh oh Mira A ver tú mía mientras Mmm que bueno Está rico ¿Te gusta mía? Uy madre mía la campanita nos va a volver locos Mira les vamos a dar 24 horas ¿Qué es eso? Y aquí está tu campana ¿Me das un poco? Ahora mejor no mamá Madre mía ¡Nuda marquesa! ¡Mmm! 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 Bueno vamos a recoger esto que ya hemos cogido un poco la fuerza Y ahora un poquito de móvil Uy como chillan estos niños ¿Podrá papá todo el día con ellos? ¿Se va a enterar? Voy a ver un poco el Instagram Por cierto Si me queréis seguir Aquí os dejo mi Instagram ¿Ya lo habéis vestido? No ¿Y que a qué esperas? No, no, no Hay que vestirse mía ¿Cómo que no, no? Estáis a oscuras Da la luz ¿Qué pasa? Que yo quiero la silla Neno, vestirte Vale Ve, vea A ver, ¿qué te vas a poner? No sé, igual un vaquero Mira neno, este es el orden de neno del armario Camisetas, sudaderas, juguetes Más ropa, más ropa, más ropa, más ropa Y nos va a echar de casa con tanta ropa Más ropa, más ropa Mía Mala idea Baja de ahí Está editando los vídeos Que me rompes el ordenador Quita de ahí, loca Venga, neno a vestirse Una, dos Ya me he vestido Y mía también Wow Mía A ver qué guapo estás Tienes un unicornio en la pierna Uy No? ¿Qué es? Ah, que tienes sueño ahora de repente ¿Te quieres ir a la cama con mamá? ¿Tampoco? ¿Y qué hacemos? Pues nada, mía nos ignora Unos centímetros más tarde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Campanita de mamá? Vamos ¡Hola mami! Por fin lo habéis oído ¡Ay! ¿Qué tal? Pero ya se han vestido ¿Cómo va la mañana? Ya se han vestido, han jugado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ni idea Ni idea ¿Qué pasa mía? ¿Qué quieres? Sí, ya se comió todo mamá Pero hace ya rato, eh No, ya Uy, qué bien se está lanzando Encima está lloviendo Un masaje No Claro ¿Acabas de decir un masaje? Sí Pues... ¿Me das un masaje? Vale Bien Un masajito ¡Qué bien! Mía, ¿tú que ayudas a un masajito? ¿O robas? Robo Eh, eh, eh No, no, no Móvil no Uy, qué bien Un masajito Uy, ¿qué te pasa mía? Que estás todo el día rotando Uy, Paquito, se ha colado Ah, que no quiero que se suba la mesita Uy, qué bien Mira lo que me hace Nelo Está ahí ¿Qué pasa ahora? Que se la riza el pelo ¿Qué te pasa en el pelo? Que se la riza Uy, qué masajito que está dando Nelo Arrascame la espalda Nelo ¿Y tú me puedes peinar Nelo? A ver, peiname Espera Nelo, a ver, que la toca peluquería Es que ¿por qué se tiene que meter en pelu, papá? Porque es... Nelo, que la toca peluquería Se acabó el masaje Nelo, ahora toca peluquería Madre mía A ver Nelo, peinado A ver A ver ¿No me tienes mucho del pelo? No A ver A ver A ver ¿Eres un demonio? Ah, vale Que no Ay, qué bien me está dejando la niña Qué bien Mamá, ¿quieres comer? No, no, papá Estoy llena con los donuts y las galletas Ojo, que has comido una panza de donuts Me voy a echar una siestita ahora Una siestita ¿Una siestita? Llévate a los niños ¿Cómo vives? A ver, chicos, vamos, venga Vamos, que vamos a dormir Me voy a echar una siesta Marchar por ahí Que durmas bien Un besito Ah, ¿tú también te eches una siesta? Y yo, yo, yo No Me he comido una pata Oye Venga, vamos, vamos Que me come una pata Mira, Paquito Si quiere tirar por la ventana Adiós, mundo cruel Vamos, mía ¿Qué le haces? Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paquito, que te caes Baja, tío No, despacito, así, suave, suave Madre mía No, no, no No, no Vamos Vamos Mía Vale, pues para que mamá esté en la cama tranquila Neno se está sacrificando ¿A que sí, Neno? Mírale, sentado en la silla de Mía Mía, dale de comer A ver, da de comer a Neno A ver, ¿qué le estás cocinando? Un helado caliente ¿No sabes? ¿Unas magdalenas? No, una caliente A ver, espera, espera Y... Venga Y dale de comer A Neno, que tiene hambre ¿Qué es eso? Una magdalena Pero... ¡No lo chupe! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es de Neno Que tiene hambre Mírale Le ha sentado en la silla para nada Un cafetito para Neno Mía Aquí, lo hace ahí en el instante Pues sí, café momentáneo ¡Qué rico! A ver si sale mamá ya de la cama para que juegue con Mía ¿Qué ha pasado? Dile ¡Otra vez! ¡Comelo todo! Pues Nenos, así se va a estar Neno toda la tarde Hasta ver si se va a tener que aprender a comer el plástico Porque va... Una hora, dos ¿Qué ha pasado? ¡Tray! 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 Un huevo Un solo huevo ¡Ay! 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 ¿Un huevo? No ¿Te lo has comido tú ya? Es que solamente lo está ¡Ani! Ya está, todo vacío ¡Magia! Dos milésimas de segundo después Hola Momento de... Momento de canciones Si Se lo sabe Momento de canciones Easy Sugar Open your mouth Mamá La campanita está sonando Venga para arriba, a ver que quiere mamá Upi mía Corre ¿Qué hay quieres? ¿Qué te hace? Jugar Neno lleva jugando toda la tarde con mía Han cantado canciones, han hecho de todo Sí Está siendo niñero profesional Me encanta Neno Voy a planarlo ¿Y tú vayas y esto aún no? ¿Y qué? ¿Ahora qué? Ya te voy a recordar yo una cosa mamá ¿Tú te acuerdas que hoy tenías cita para las uñas? Oh no ¿Ahora qué hacemos? Es verdad ¿Y ahora? Pues que me las pinta Neno Neno, ¿te ves capaz de pintarle las uñas a tu madre? No No ¿No sabrás pintárselas? Puedo intentarlo Si quedan mal no es mi culpa Uy madre Madre venga ¿Te arriesgas? ¿Dónde está? Tú contaste no levantarte de la cama hoy lo que haga falta No, 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 no ¿Dónde está? Nenos yo he ido a buscar el bote y me ha salido una nueva clienta Venga mía primero ¿Qué pasa mía? ¿Primero ella? Sí, primero a mía Porque tiene que pintarse las uñas ella también Sí Una uña eh Una A ver esta Ay madre Guau 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 que bien No lo toques, no se puede tocar mía No toques que te manches mía Sí Mira mami Sí Ya 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 Neno Ahora mamá Ahora eso hay que soplarlo mía, hay que soplarlo para que se seque Sopla a a mamá pero no toques ahora mami mami, la liamos gorda la liamos gorda que eso se me ocurre a mi madre de dios uy que dedo mas bonito te va a quedar neno pero que te estan pintando las uñas neno neno otra para mi que se indigna que se gasta el bote que se gasta el bote tampoco la pinta tan mal eh espera que no enfocas ay perfecto no esta mal mamá ya se que querias y me adelanto ya he hecho el tiempo pasta con salsa de truca que guay neno es que era que te estaba pidiendo donde esta la tabla donde esta la tabla la mesa desaparecio trae neno que yo te aguanto mientras que la buscas no se da igual neno tengo mucho amor bueno mamá ya se acaba tu dia que tal esta siendo tu dia muy bien no quiero que se acabe papá pues mala suerte yo ya quiero que se acabe ya no 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 mira tu quieres que se acabe el dia no no mamá malas noticias no la encuentro asi que cuando te despiertes mañana la buscas vale no me preocupes y ahora te vamos a dejar que te des y ya yo creo que por ahí no nos vamos a molestar mas no oh 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 hola hola que piedras bueno nenos me ha encantado este dia me ha encantado si os ha gustado este video darle like suscribiros y acordarse bien adios adios porque la otra es muy pequeña es una pasada si mejor en esta no no mira no me coman la cel